Muy buenos días, hoy celebramos la declaración de bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico de la Villa de Presencio. Resolvemos así el expediente incoado en 1962, con lo cual hoy es un motivo de alegría y de satisfacción para el alcalde y para todos los vecinos de esta Villa Burgalesa. Un ejemplo de este pasado medieval que atesora esta comunidad y un ejemplo también del rico patrimonio con el que contamos, un patrimonio que, como hemos dicho tantas veces, debemos utilizarlo como un recurso generador de riqueza, generador de empleo, dinamizador económico y social de toda nuestra comunidad. Desde aquí, desde la Consejería de Cultura y Turismo, animamos a todos los vecinos de la Villa de Presencio a que sigan manteniendo, cuidando y conservando su localidad, por supuesto con el apoyo de la Junta, con las líneas de subvenciones, tanto para ayuntamientos como para propietarios, con las jornadas de formación y sensibilización que organizamos desde la Junta y también con ese premio que hemos creado para las mejores prácticas en conjuntos históricos con el que queremos premiar el buen hacer de todas estas asociaciones, vecinos, ayuntamientos, porque pensamos que es la única forma de que esto se conserve y se legue a las futuras generaciones. Desde luego, desde la Consejería de Cultura y Turismo van a encontrar todo el apoyo y todo el ánimo para ello y también, como no puede ser de otra manera, desde la Junta de Castilla y León y desde la Consejería de Cultura y Turismo vamos a seguir trabajando en todos estos expedientes que estaban paralizados y que con esa planificación que iniciamos hace ya un año y pico, en noviembre del 2019, vamos dando resolución y esperemos que a final de legislatura cumplamos con los plazos prescritos, con los plazos que nos hemos marcado. Nuevamente pensamos que la colaboración institucional es la mejor arma, la mejor herramienta para avanzar en beneficio, sobre todo, de los ciudadanos, en este caso, en las declaraciones BIC, en el mantenimiento de nuestro patrimonio. Así lo hacemos, creemos en la gestión planificada de nuestros recursos y, por lo tanto, siempre vamos a estar a disposición de ayuntamientos, de asociaciones públicas y privadas, de distintas entidades, para colaborar con ellos en lo que es una de nuestras tareas más importantes, conservar nuestro patrimonio, difundirlo y legarlo a las siguientes generaciones. Muchas gracias. Gracias.